y saludos amigos de youtube tan hermanos de la como siempre directamente desde la cocina web es algo rapidito y es una noticia que está en proceso una lamentable tragedia que acaba de pasar pero le voy a dar la información y mediante yo me vaya enterando de datos nuevos se los voy a comunicar y resulta que el género urbano dominicano pero específicamente el género de música urbana de nueva york hecha por dominicanos está de luto por la sencilla razón de que murió hace unas cuantas horas uno de sus máximos exponentes llamado relámpago la amenaza el relámpago para el año 2016 2017 pegó un disco bien duro aquí en la ciudad de nueva york y también se utilizó como trampolín y brincó para la república dominicana un título con el título de moviendo los kilos la canción original se pegó bien duro recuerdo yo moviendo los kilos y el remix me recuerdo en esa ocasión fue con el mayor el mayor clásico es su prime en el pic como se dice bien pegado le hizo remix y también se pegó la canción entonces automáticamente me puse a indagar porque son cosas que aunque morirse es de tú el que está vivo pero son cosas que uno no quiere creer empieza a indagar y eso y todo el mundo con todos los artistas están comentando fueron a su yo fui a su instagram oficial viso su última publicación y un amigo me envió todas esas pruebas en donde todos los artistas dova montana es reunolescencia gente gente de youtube lores música barrial un sinnúmero de personas conocidas en la industria de la música urbana comentaron lo que yo entendí que no era un relajo tal y goya mesía todos los artistas de nueva york todos los artistas dominicanos radicado aquí afirmaron de que si el relámpago la amenaza falleció no se sabe exactamente qué fue lo que pasó al parecer según tengo entendido fue en la madrugada de hoy hoy jueves porque la publicación tiene varias horas los comentarios más viejos tienen 45 horas o sea que fue hoy empezando la madrugada de hoy de hoy jueves y lamentablemente si acaba o falleció el ámpago la amenaza sigan suscribiéndose compartiendo comentando dándole like activando la campanita para que inmediatamente yo tenga más información más información más información más datos se los voy a comunicar qué pena que un muchacho con tanto futuro que no se sabe qué fue lo que pasó que de repente no empezamos a escuchar música así constantemente de él pero si era alguien que prometía en la música y rompió bien duro aquí en nueva york nada descansa en paz relámpago la amenaza y automáticamente yo tenga más datos se los voy a comunicar ánimo se despide directamente desde la cocina web mi gente dios me los bendiga cuídense mi gente no se pueden llegar de celo lo apagaste como quiera no hay señal en el yate tú me desafiaste no hay señal en el yate tú me desafiaste como quiera no hay señal en el yate tú me desafiaste